Hola gente, muy buenas, bienvenidos, vamos a seguir en House of Ashes, ya sabéis, acompañados de Temis Bueno, de momento la partida nos ha salido bastante guay, no ha habido bajas Vamos a empezar el acto 2 Recuerdo que si hay gente que no lo sabe, pues en la descripción suelo poner juegos que son del estilo a lo que estáis viendo en este vídeo En este caso House of Ashes Y bueno, pues tendréis los otros capítulos de Dark Pictures, todas las series así que más o menos son parecidas Pues siempre los tengo puestos en la descripción por si queréis echarle un vistazo Y bueno, también recuerdo que podéis pasaros por Twitch y acompañarme en algunos directos, eso estaría genial, de verdad Nada gente, os dejo con el vídeo Eh, habíamos salido del lío que nos estaba persiguiendo un bicho Bueno, ahora lo vemos Vale, voy Jason, cima La 7.35, profundidad muy abajo Lo siento mucho Por esto Y por todo Joder Haberme dejado Nos habría matado a todos No lo dudo, Cabo Pero no podemos separarnos Bueno, dijiste de no dejarlo atrás Lo has salvado Ey, se van a reencontrar aquí con Eric Sí Coronel ¿Qué le ha pasado a Rachel? Nos Tendieron una emboscada Empezó a dispararnos Y Rachel Se cayó Se cayó La, la sujeté Todo cuanto pude Todo cuanto pude, lo juro Pero me iba a arrastrar con ella Lo hice Corté la cuerda ¡Rachel! Vienen a por nosotros Ya vienen Hay que irse Aquí somos presa fácil ¿A dónde? Debemos retroceder Ahora Por ahí ¡Vamos! Alucinante Se te ha pasado rápido Sí Claro, él no ha visto nada Sobrenatural todavía Igual eso es un lugar sagrado ¿Entran ahí? Puede ser ¿De qué coño estás hablando? Los iraquíes lo acribillaron Se murió en mis brazos ¿El Clarice? No, no, Joey, no ¿Cómo vamos a salir de aquí? Será zampado alguno Se vio irse hacia lo oscuro Pero no se vio morir Alguien lo enganchó Hay que asegurar el sitio Formar un perímetro de seguridad Y darnos un primero respiro al menos Teniente ¿Cómo es que los iraquíes no te preocupan? ¿Cree en Dios? Para nada Pues empiece a creer Hemos sido atacados por... No sé ni qué son No me creería Aunque se lo dijera Ni yo me lo creo Monstruos ¿Monstruos? Venga, os asustáis por nada Señor, con el debido respeto Teniente Estamos atrapados Con un iraquí enemigo Quizá más Lo que creas haber visto No importa Estas estatuas Nick Haz la foto en tu cabeza Y céntrate en lo importante ¿Dónde estamos? En el silo no Está claro La misión es un fiasco Puedo arreglarlo El satélite Veré los datos Para mejorar el algoritmo Son problemas iniciales Ha muerto, gente Entendido, señor Lo que quieras A la mierda el satélite Ha muerto gente Clarice no está Y tu mujer Está muerta, Eric Nos has traído aquí A morir Eh, sigo estando al mando Recuerda tu rango, teniente Nos sacaré de aquí No me caes bien Nos ha metido en este lío Que nos saque ¿Qué has dicho? Ya me parecía Bueno Que nos alumbre A ver quién va al primero Vigile a Merwin Iremos a investigar Que bien Repara el generador ¿De nuevo? R1 Con L1 Creo que ha encendido No, no me deja pasar No, no me deja pasar No, hay un bordillo No me deja pasar Un osorio Que te lo impide Buscando tablillas ¿No? No me deja Vuelta al mismo sitio ¿No? Y esto es el silo De armas químicas De Saddam ¿Eh? Corred Estamos muy jodidos ¿De qué ha servido? El sistema satelital Térmico De Eric Eric deberá responder Algunas preguntas No me gustaría ser Él ahora mismo A mí tampoco Vale Está chispor rodeando Necesitaré encontrar algo Mira el generador Echemos un ojo Si es que La cinta americana Necesito ayuda Claro Alguien se ha ensañado Con esta cosa ¿Sabotaje? Parece Vigila mis espaldas Mierda Deja de perder el tiempo Deprisa ¿Te parece Que estoy perdiendo El tiempo? Porque querría El otro ir Por ahí Porque se conoce El sitio No ha visto Que va Yo creo que no ha entrado Nadie Como muchos Lo guardaban Los granjeros Digo yo No sé Posiciones Pero claro Si no ha visto Nada raro todavía Yo no digo nada Pero te han dejado Con el tuyillo Registra las ruinas No me dejaré entrar ¿Qué opinas? ¿Exploradores? Sí Me vale esa respuesta Dioses sumerios Por Frank King Levit Uy, perdón Perdón Dale atrás No quieres ¿No quieres enterarnos De lo que? Ah, como me has dicho Que le he ido para atrás No, no, no Una página Hacia atrás Ya estaba Ya lo había dado No, has pasado a la página A ver Parece que hay mucho texto Pero quiero a ver Si hay algo interesante Tienes que poder volver La página ¿No? No te deja Vale La Mastu Era un aterrador demonio femenino Una asesina de niños Que se alimentaba de la sangre Y la carne de los hombres Se la suele representar Como un monstruo Con cabeza peluda De león Y patas de ave Y a menudo aparece Arrodillada sobre un burro Con una serpiente En cada mano Y un perro Y un cerdo Mamando sus senos La Mastu Tenía Siete nombres Y en los En salmos Se refería a ella Como Las siete brujas Era responsable De muchas fechorías Graduadora de pesadillas Envenenadora de ríos Heraldo de hambrunas Y enfermedades Hebrilla del cinturón Encontrada En la tumba De un sacerdote Acario ¿No son apuntes? Ah no Son los dibujos ¿No? Sí Detalle de la hebrilla del cinturón Que es como un toro ¿No parece eso? Sí Era la hija del dios de Akadio Anu Padre de los dioses De dioses y demonios El dios de los reyes terrenales Solían representar a Anu Con un tocado con cuernos Mientras Que su equivalente sumerio An Aparecía con un gran O sea Como un gran toro En la religión mesopotámica Los toros Solían considerarse Un signo de fuerza Una creencia Que ha pasado A las culturas mediterráneas Y de oriente medio Para los filósofos griegos Los cuernos del toro Simbolizaban los cuernos De un dilema Una elección imposible Sin respuesta correcta Los exumerios Desde luego No daban respuestas correctas A sus creyentes Eran al mismo tiempo Gentiles y crueles Grandiosos Y mezquinos Supremos Y falibles Vale Pasa El inframundo sumerio Piedad para el pobre Enterrado con poco Su otra vida Será andrajosa Y mísera Quienes murieron Sin enterramiento No tendrán vida Más allá de la muerte Y simplemente Dejarán de existir Así pues La puerta al inframundo Era la tumba Y la gente De Mesopotamia Desde los sumerios Hasta los acadios Eran enterrados Bajo sus hogares O cerca de ellos Los adinerados Incluso Construían capillas O altares Que sirvieron De lugar de Enterramiento Una vez enterrado El cuerpo El alma sumeria Viajaría por un camino Hasta los montes zagros O sea Donde estamos Sí Al este Donde Utu El dios del sol Se alzaba cada mañana Es que serán La estatuas Que hemos visto O sea Que se ve con la boca abierta Digo yo Aquí se encontraba La entrada al inframundo Donde Utu Descansaba por las noches Desde allí Una escalera Descendía Hasta una serie De siete puertas Las catacumbas El alma del fallecido Se encontraría Con el dios Neti El guardián de las puertas Que levantaría El pestillo De estas Para liberar el alma De parte de su carga De ofrendas Hasta que llegaba Desnuda Y desvalida Al inframundo Templo construido Sobre las puertas Al inframundo En el umbral El espíritu Aparecería Ante El esquigal La diosa Que reinaba En el inframundo Que anunciaría Su muerte La escriba Que si Nana Registraría Su nombre Aquí No habría Recompensas Ni castigos Y los muertos Vivirían Según las ofrendas Que les hicieron A los dioses Los ricos Disfrutaban De una existencia Cómoda Mientras que los pobres Sufrían penurias Ejemplo De estatua Botiva Característica Fueron representar A los fieles En lugar De a los dioses Tienen de todo tipo De formas distintas Vamos a ver Salas O algo Donde pues Enterraban O Supuestamente Más que donde enterraban Donde se supone Que caminarían Los muertos Para llegar Al inframundo Puede ser No sé Que habrá cosas Representativas Ahí supongo Porque esta información Me deja igual que estoy Más allá De si vemos Una estatua Pues sabemos ¿Por qué corres? Pues la forma Que tiene eso Por aquí Eso no lo ha puesto Un sumerio No 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 Uf Joder Con cuidado Hay una trampa Eso era uno menos Seguro Listo Parece fácil ¿La detonamos? Nah Solo hay que cortar La espoleta Cuidado No se No se Mirá más adelante Será el tipo Que disparó a Eric El cabrón Nos quiere cazar Dropkick Al habla Mailman 2 1 Me recibe Cambio Te recibo ¿Cuál es la situación? Su amigo Ha dejado Una bomba casera Estamos bien Pero mantenga Los ojos bien abiertos Por si acaso Ha dejado más regalitos Cambio Recibido Ya voy Cambio y corto ¿A dónde va? Viene para aquí Una pena que le avisaras De la trampa Un poquito de resquemar Una nota 2 de abril De 1946 Hemos reunido A nuestro equipo Encabezando Mi lista Estaba Ilegible Crow El bulldog De la playa De Omaha Lo encontramos En el Cairo Peleando Por dinero En una taberna Levantina Crow Recomendó A Y en Aifa Recogimos A mi ayudante La siempre curiosa Alin Insistió En Contar Con la presencia De su consejero Elis Van Witten Un arqueólogo ¿Cómo? Como Van Witten Un arqueólogo Que solo conozco Por Ilegible Joder Si está todo Que no se entiende Con el equipo Al completo Nos dirigimos Al Líbano Y desde allí Cogeremos Un tren A Ilegible Importante Ilegible Si Quítate Parece importante Otra prueba Prueba Asesinato ¿Cómo les gusta A los arqueólogos Desenterrar cosas Que no se deben Del center Eso Podría estar Esperándonos Abajo Silencio ¿Era Joey? Está vivo ¿Jowey? No es posible Lo acabas de oír No puede ser Seguro que era él Es este puto sitio Jason Te digo Que lo vi morir Con el debido respeto No estás muy fino No lo sabes seguro Si 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 lo sabemos Es una trampa No lo sabemos Y no dejamos A nadie atrás Semperfi Semperfi Eh ¿Me explica alguien Lo que pasa? Oímos a Joey En el túnel Creemos Que era Joey Era él de verdad Vamos a rescatarlo Te recuerdo Que soy yo Quien manda aquí Voy en cabeza ¿Te toca? Tiene que gastar balas Protege a Merwin Iré con el sargento Kay Lo haremos solos Toda la razón Sumisión o desafío Ah, sí Toda la razón, coronel Ah, ya tú, ¿no? Que hagas algo Sí, que si no te toca otra vez No, si me toca otra vez Coño, iba a decir ¿Quién es este? El este, ¿no? Oye, ¿cómo se llamaba? Eh, al, 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 al Dale, ya está Salim Perdiste el arma Es verdad Le había caído el camión Encima No Ve rápido Vale, busco una salida Rapidísimo Pues me da que no va a ser Por ahí Nooo Te tienes que acercar Que no Me va a asustar Obviamente vas a levantar la tabla, ¿no? Me va a asustar Sería lo obvio Se van a esperar a que no te lo esperes Curiosidad Pero no le quites cosas De un zarpazo Verás Este quiere morir Joder Ahora ya se escalan, ¿no? Y vuela el bicho Hey, no le gusta el sol Te he quedado ahí, ¿no? ¿Pero qué haces? Necesitamos a Blade Un vampiro Solo se ha muerto con un pinchazo Bueno, una zaca Chácale ahí, ¿no? En el suelo Yo me aseguraba Que no se levanta No, me va a asustar Algo por dentro ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Alguien que va a morir ¿Serán los refuerzos que pidieron? Los derribaron con el helicóptero, ¿no? Había dos helicópteros Por ahí ¿Vas a morir? Llevaban Cuatro mil años ahí Encerrados esos bichos ¿Y qué comían? Mosquitos como los Murciélagos Vale Hemos visto Ostia, esto está muy oscuro, ¿eh? Mechero Tu mejor aliado No me quiero asustar Voy a pasar rápido Esto ya sabes que son botones De ahí depende el sobrevivir ¿Qué es esto? Este agujero será para el sol Pero parece que le falta algo Estos no serán pistas Para el sol ¿Qué aspecto más raro ha hecho esto? Es el mismo ruido que el alien A mí me suena chasqueado Toma, te he tocado Vamos, Nick ¿Sabes qué pasa? Que va con el otro Va con Eric O sea, son mis dos personajes Pues no mates a ninguno Estamos a la misma altura Más o menos que Salim Creo que estás en el mismo sitio Las esquinas ¿Ese era Joey? Cabo Gómez aquí, Dropkick ¿Me recibes? Cambio Son las gafas del otro Sí Es de Joey Estabas con el Cabo Gómez, ¿no? ¿Qué le pasó a Joey? Ese no es Joey Corazonada Murió Lo que sea que haya ahí No es Joey En combate Es muy difícil saberlo A ciencia cierta ¿Qué quiere decir? Podrías estar equivocado Contención Fastidio Sé lo que vi Sé lo que he visto Dios mío Esperemos que esté vivo Hemos perdido a muchos ¿Por tu culpa? Lo siento, señor Lo de Rachel ¿Ah, sí? Colchek me dijo Que la llamabais La zorra mayor Yo no La conocía mejor Eh, ¿podrías pillar La linterna del otro? Igual es... Este puto lugar Una 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 Bueno, inspeccionar No quiero que bajes La verdad ¿Cómo de profundo Es el agujero? Vi grietas así En el templo Supongo que por los terremotos Avancemos Vale Yo busco tablillas de estas Que ven el futuro Sangre ¿Es sangre? Aquí abajo Ha tenido que ocurrir Algo horrible Vale Vale Aquí hay notas Hay cositas Ilegible Casi todo 23 de octubre de 1946 Las catacumbas Bajo el templo Están llenas de Ilegible Aline ha trabajado En excavaciones Superficiales En el castillo Pero nunca ha visto Ilegible Ilegible mataron a miles En nombre de los dioses Ilegible a osarios Osarios? No sé lo que es eso Como si la masacre Ilegible Que de plaga O cataclismo Requirió Eh Requirió pagar Tal precio Tanta Ilegible Lo que fuera Que sucedió aquí Hace milenios Es un ilegible Vaya Eso Esto con la otra Ah Muy bien Nuestros descubrimientos Han sido tan espectaculares Que no he podido evitar Abrir el champán Entrada en la Tienda de investigación Para servirle una copa A Mary Cuando me di cuenta De que algo iba mal Había descubierto Una caja de dinamita Intenté calmarla Pero estaba hecha una fiera Y no paraba de hablar Sobre los riesgos De usar explosivos En una excavación Tenía razón Por supuesto Y me siento fatal Por haberselo Ocultado Ocultado Justo entonces Llegó Crow Y cogió la dinamita Cuando Mary Le ordenó Que la dejara Él La encaró Con atrevimiento Y dijo que había encontrado Algo debajo Es lo que pone No Intuitivo Mis narices Es que si lo suelto Lo suelta ¿Por qué no me dejan En vez de ponerme lo otro? Es que no sé si Bueno, no lo sé Bueno Voy a estar Prefiero leerlo Tranquilamente Que no con un vídeo Sí Ahí alante hay algo Esto parece una tablilla ¿No? Oh Salí Lleva una pistola Eso es mentira Como que se rinde ¿No? Parece Lo vamos a encontrar Aparte de mí Luz o oscuridad ¿Y esto? No va a ningún sitio Ojos abiertos Sabemos Lo que nos espera Por ahí No es por donde has venido No Cobertura Un botico Vacío Un bo actualizado ¿Qué te sirve eso? Venga Se ha encontrado eso Estamos volviendo ¿No? Sí Porque esto no tiene salida De hecho viene entrando Quizá Lo típico sería Irte por donde luz ¿No? Supongo Claro Si vienes aquí directamente Igual no puedes ni volver Tómatelo con calma Intensidad Igual muere Quien sea si nos vamos ¿No? Supongo No lo sé Joder Entremos Será imbécil Joder Jodas Joder 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 La luz Sí Pero la luz del día La luz de la linterna Yo creo que se la sopla Mordígalo ¿Dónde estás? Detrás de ti imbécil ¿Cómo que le cuesta? ¿Qué haces? Que por ahí no puedes ¿Cómo que no? ¿No? A ver de poder Eso me ha quedado como Raro Venga Que viene el susto Pues no miro La verdad es que igual El fósforo blanco Nos habría venido bien Por ahí hay un demonio Aprendí inglés De repente No, claro No estaba hablando Lo normal es que no hable ¿No? Si no es con alguien De ese idioma Haz lo que te diga O te juro por alá Que te daré de comer A esa cosa Se comportan Como murciélagos Si te oyen Irán A por ti Conozco su debilidad La luz Los quema Como a otros seres vivos Se los puede matar Un stack en el corazón Las balas Solo los ralentizan Incluso si se les cae Un camión encima Solo Se enfadan Lo haremos juntos Vale Si un stack en el corazón Podemos matarlo Trata de flanquearlo Y así llamaremos Su atención Yo haré el resto Si un stack Lo mata en el corazón Porque una bala En el corazón No lo mata Detrás de ti Vamos Estoy listo Ahí yo Supongo que por haberse cargado El compañero Las piedras Tienes que hacer que se gire Tienes que hacer que se gire A ver este no depende de mi No Ese no En principio no No Sí No 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 Tú no te muevas porque cada vez que te mueves Vas a hacer ruido ¿Has visto una visión del arma? ¿En la mano de Salín? Sí Grande, coño A lo mejor era dependiendo de la contestación que le dieses Mira que he visto caras feas Pero esta se lleva la palma ¿A qué cojones nos enfrentamos? Están por todas partes En la vida había visto algo tan sanguinario ¿Qué crees que son esas cosas? La verdad, ni idea No pregunte, ¿qué opinas? No sé qué son No debería estar aquí Debería estar en casa Con mi hijo Ya te digo La familia no es todo No tendría que haber venido Hoy es su cumpleaños Joder, tío No deberías estar aquí ¿Qué edad tiene? Piensa que ya es un adulto Aunque sea todavía un niño Ha cumplido 18 Un gran día Un gran día Oye, mira Lo que debes hacer Es volver a tu casa Sano y salvo Es lo único que me motiva Si esto es el infierno Debería saber mi nombre Nikkei, sargento Salim, Atman Teniente Ejército de Irak Y se pega en la espalda Como en todos los videojuegos Ah, vale Veo su linterna Siga avanzando Delante Cambio Obviamente no se fía ¿Cuánto ha cubierto? Escóndete Vete 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 O sea, no era en plan Vete Era en plan Que no te vea de golpe Dios mío ¿Qué coño es eso? Sargento Key ¿Estás bien? Todo bien Sí, todo bien Ha sido un error Desde el principio Volvamos a reforzar el templo Busquemos allí la salida Creo que es el mejor plan Que he oído hoy Es que no sé Cómo habría actuado el otro Ojo lo ¿Qué es? No se pena No se pena Me toca Céntrate Céntrate Soy el teniente coronel Eric King De las fuerzas aéreas Estadounidenses Ingeniero nuclear Jefe del grupo de investigación En Irak Cuya misión Es localizar armas químicas Ocultas La misión Ha desvelado algo Inesperado Realizaré la autopsia De una forma de vida No identificada ¿Por qué? ¿Es necesario? Está cualificado para ello Más bien dicho Todo listo Era el último Eso los ralentizará Lo suficiente para verlos en cámara Nos están cerrando Deberíamos reactivar la trampa Ayúdame Salas Hemos pasado por situaciones de mierda antes Pero nada como esto Si debo enfrentarme a esos No querría tener a nadie más a mi lado No dependas de nada Puedes contar conmigo Ya sabes que puedes contar conmigo Pase lo que pase Han reparado el generador Que pasada Si ¿Tú crees? ¿Cuántos lugares así habremos bombardeado sin pensar? Mejor que las reliquias se queden enterradas ¿Pero qué te pasa? Esta gente no quería entrar en guerra ¿Por qué los defiendes? Si ellos atacaron a nuestro país ¿Por qué defiendes al enemigo, sargento? Los dos sabemos Que no todos son enemigos ¡Joder, Jason! Estoy de acuerdo ¿Es por la chica del punto de control? ¡Joder, Nick! ¿Lo digo otra vez? Creíamos que tenía una bomba Era una bolsa con las compras La cagamos Su muerte te está afectando Déjate de gilipolleces ¿Y crees que no lo sé? Pero ya no podemos hacer nada Ni ahora, ni antes Ya no Así que mejor déjate de tonterías Mailman 2-1 Aquí Dropkick Actualización, cambio 2-1 Le recibo Las cámaras listas Y agujeros destruidos Cambio Bien hecho, teniente Haced un barrido en el pasillo este Cambio Recibido Cambio y corto La criatura mide 2'44 metros de alto Bípeda y con alas La membrana de las alas Se adhiere a las extremidades superiores Y a los dedos La epidermis parece Cubierta de una especie de Excreción Por debajo resulta Casi enfermiza La criatura empieza a descomponerse ya muerta Dropkick al habla Mailman 2-1 Acercándonos al pasadizo este Cambio Os veo Joder Mira las puertas Los bichos atravesarían por aquí en manadas Quien se puso a los mandos trató de resistir y contenerlos Antes de que lo masacraran por detrás Las criaturas no son tontas Depredadores Me apuesto lo que quieras a que si ya pasaron por aquí Lo harán otra vez Esa puerta la acribiaron a balazos Con la ametralladora esa que había ahí Si Y eso fue en el 46 Creo que si En 1800 No, no 800 o 900 Se fortifica el templo Un pebetero Esto me recuerda a Assassin's Creed Origins Solo que es el Egipto O sea, esta es la zona del principio principio Esto parece el infierno ¿Por qué coño le harían esto? Morir por una estaca en el corazón No se convertirían Fijo que esto no fue cosa de las criaturas ¿Quién sería? Ni idea ¿Buffy? ¿Quién? ¿Quién? Quizás deberías quedártela Claro, ¿no? 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 Se tienen pepido el rifle Nunca sabes cuándo va a venir bien una estaca afilada No serán personas de algún modo esos bichos, ¿no? Pues tiene toda la pinta ¿Más legible? Ilegible Ilegible Apestaba a muerte y estaba llena de ilegible Suficientemente recientes para estar cubiertos de moscas Crow opina que es ilegible Tras robarles Me compadezco de estos pobres viajeros El miedo que debieron sentir ilegible No está No era esto lo que quería mostrarnos Una luz ilegible Cuando Mary preguntó qué era Brauchow le hizo una señal a Crow Que abrió la dinamita y dijo que pretendía averiguarlo A ver si lo que intentaban con la dinamita Bueno, no sé Igual se gira, ¿eh? La página Dice que encontraron algo raro aquí No jodas Vaya Abrió un agujero en la pared de piedra Encontramos un pasadizo a un extraño mundo subterráneo Una luz fosforescente emanaba del suelo Bañándonos con un brillo sobrenatural Lady Brauchow insistió en descender más Quizá Mary tenga razón Y Brauchow es cada vez más imprudente e incontrolable Pero no puedo dejar de pensar en lo que hay ahí abajo Ahora que estoy trabajando con Crow y Pullman Para montar un cabrestante y ascensor Para descender por la hendidura Me pregunto qué misterios descansarán ahí abajo Ajenos el mundo exterior Venga a abrir cosas con la dinamita Lo que tenéis que abrir es el techo Entre sol Por eso salieron, por el eclipse En el inicio Muy pitch black Sigo diciéndolo Una tablilla ¿Esa era una de las trampas de granada? ¿Esa era una de las trampas de granada? Era Rachel, ¿no? Sí Parece que lo han dejado seco Será uno de los exploradores Yo me quiero mostrar Que no hay una estaca ahí Es como una fosa común o algo así Parece ¿Ha escupido? Bueno, si se ha escupido ha soplado Por ahí es por donde has entrado, ¿no? ¿Sí? Se supone que será de frente Vale Sí, porque va este ¿Qué es esto? Más trastos ¿Qué encontraste? Nada que nos vaya a ayudar a salir de aquí Es bonito Mire lo que tiene grabado Sello cilíndrico pone Ahora mismo me sudarían los huevos Que fueran las joyas de la corona ¿No se escribían mensajes en eso? Es que no sé Que no se ponga tonto Que lo mato, ¿eh? Perfecto Perfecto Este es un buen cuello de botella Cualquier monstruo que suba tendrá que pasar por aquí seguro ¿Pongo las cargas? Sí Colócalas en las columnas para cubrir más Aunque ahora pueden ver las trampas ¿Crees que notarán la diferencia? No los subestimemos Los pillaremos Sí Ponemos cargas a los lados El radio es menor Pero los explosivos no se ven ¿Qué opinas? ¿En medio o a un lado? Intentemos cubrir el máximo Colócalas en medio del pasillo Vamos Cuantos más caigan mejor Hostia, la tablilla, tú ¿Habrá que esquivar? Pero, pero a ver Si va a pasar Rachel, obviamente Está hablando de una manera que las ve Si las pones a los lados, no las ve Vale, creo que... Podemos darle un segundo aviso Joder, ¿para qué preguntaré? No pienso hablar del tema ya ¿Sí? ¿Qué queda por decir? El punto de control era un objetivo para los atentados suicidas Debíamos actuar rápido Tomar una decisión Una mala decisión ¿Por qué nadie habla con claridad de esto? Todos inventan mierdas para sobrellevarlo Por eso estamos en este desierto, ¿no? Solo quiero la verdad, Jason Disparar a esa mujer me ha trastocado ¿Me vas a decir que a ti no te ha perturbado también? Seriedad o humildad La cagamos Si salimos de aquí, plantaremos cara Y si morimos aquí, quizá nos lo merecemos Hombre, en principio no vais a morir Si nos vayamos botones ¿Sabes que estaba con Rachel? ¿Lo dices en serio? Tres semanas Listo Ahí va a haber que pasar corriendo, verás Dropkick al habla Mailman 2-1 Estamos en una escalera que lleva a un laberinto Órdenes, cambio Entendido Retrocede la segura del perímetro Cambio y corto Pon una cámara aquí Y volvamos Mi pregunta es ¿De dónde has sacado las cámaras? Hostia Se va a convertir este en un... ¿Pero convertir por qué? Porque lo han mordido ¿No? Sí Estaba colgando Ah, no, este es el chino No quiero Dámelo y ya está No Madre mía, cómo va esta Hostia Mira la tomatina ¿Sabes que me voy a vengar de Eric? Como consiga encontrarlo, ¿no? No lo vas a tratar muy bien, ¿no? No, nada bien Lo único que puede ser que haya sangre fresca ahí Es porque los monstruos cuando pillan Presas las bajan ahí, ¿no? De algún modo Qué asco Rachel El hoyo Diez y doce ¿Eric? ¡Eric! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, sí, ve que ha cortado la cuerda Míralo, míralo bien Hasta que la cuerda lo separe Bueno, mira Tiene el mechero No No ¡No hay ruido! Regrúpate con las fuerzas aliadas Escapa de la cima Eso no pinta bien ¿Por qué me toca a mí toda la mierda? Ahí hay algo Sí Y veo qué pasa desde ello A tu izquierda ve algo brillando Pero que estáis de ahí Igual es un arma Edes and Fontriers Carte de identité ¿Marí? Esto es Sí, sí 1979 Directriz de operaciones Esto es de los otros que vinieron anteriores Buenas Leolas Buenas Está ahí en medio ¿El qué? El bicho Que te lo vas a comer de lleno ¿Dónde está? Ah, no Pues tendrás que ir por la derecha, ¿no? Bueno, el bicho No sé qué narices es eso Pues una babosa Tendrás que ir esquivándola, ¿eh? Sí Esquivándola como si fuera una babosa Ey, un casco Como los del inicio ¿Va a salir otra cucaracha? Ya vas a estar con eso Deberías de ponerte un casco ¿Lo has pensado? No será muy cómodo Había algo en el centro también, ¿eh? Que brillaba Aquí a la derecha Por ahí He visto algo brillar ¿Tú quieres que me asuste el bicho? Curaría No, no, no No te acerques al bicho, obviamente Si no ves nada Vete por ahí Si lo ves claro Ya está Ok, veo que el bicho avanza Igual ahora ya le toca ir a donde estás tú ¿A dónde vas? Por ahí no hay nada Es que tenías que haber seguido hacia adelante Mira, a ver si brilla Ahí sí brilla algo ¿Dónde? A tu espalda Está ciguísima, ¿eh? Allí ¿Otro carné? No, es un ilegible Un ilegible 13 de diciembre Ilegible Y yo bajamos en el ilegible Cuando nos íbamos Me sorprendió el cambio de temperamento De ilegible Parecía ansiosa Casi enajenada Ante nuestro nuevo descubrimiento Cuando llegamos al fondo Crowe no pudo controlarse Y ilegible Frente a nosotros En una cámara vertiginosa Se hallaba una ilegible Durmiente Repugnante y colosal Una gran estructura construida En un ilegible Sobrecogido casi ilegible ¿Vuelta? Voltea la página Va a ser otro texto de estos Con vídeos, seguramente 28 de diciembre Al menos aquí no hay nada elegible Que Dios nos perdone Durante días hemos estudiado Este reino muerto y silencioso Y sus abominaciones enterradas Ahora los horrores Han venido por mi querida Mary Crowe la encontró inconsciente En la cámara estelar Con sus notas esparcidas La cargó de vuelta Al cuarto de suministros Y la recostó en una de las celdas Cuando Brodsor descubrió Lo que había pasado Se encontró esquiva Sobre el trabajo que hacía Mary Ahí abajo Lo he dicho mal seguramente Sí Le limpié la cara a mi esposa Y ella me habló Febril y con voz afligida Y confusa He decidido montar guardia Y vigilarla Rezo Para que su fiebre remita Y podamos escapar De este lugar maldito Pues que bien Rápido que viene el bicho El bicho Eh... ¿Hace dónde era? Pues supongo que hacia la luz ¿No? Enfrente Justo donde estás Enfrente Por ahí Vale Poder esto Está un poco más rápida Hombre Si... Eso es... Eso será sangre con agua Supongo mezclada A veces será más espeso No, calla ¡Hostia! ¿Qué coño? ¡Lava de cueva! Pero no pares ¡Corre! ¡Qué rico! Está topegajosa ¿Pero vas a pasar o qué? Es que te vas a quemar ¿Va a coger una antorcha? Ah, no ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y con qué va a hacer que prenda...? Es combustible un poco Porque vaya Yo qué sé Eso tan mojado Bueno Un poco pillado con pinzas eso, ¿no? Un poco Me va a tocar correr Pero vuelan y nada Esto me recuerda al inicio de Tomb Raider Ay no, por Dios Pues muy despacio ¿Qué coño es esa luz? ¿Qué luz? Lo verde Lo que abrieron, ¿no? Lo que han dicho que abrieron Supongo Mira, mira hacia la luz, Caroline Estoy concentrada en no soltarme Bueno, eso es inevitable Es una boca con... Con medio de cuñado Saliva Mira, esto algo hablaban de ello antes Hemos recogido y embotellado la saliva negra presente en las fauces de la criatura extraída de la crisálida Todos los que hemos olido a la sustancia hemos experimentado palpitaciones y una aguda sensación de miedo Algunos han informado de efectos visuales extraños, como cambios en los colores Hemos intentado conseguir muestras adicionales de la saliva del lugar donde atacaron a M Será Mary, ¿no? Supongo El olor era tan penetrante que se usaron respiradores para tomar las muestras Recomendamos el uso de máscaras en todo momento al manejar las muestras para evitar sus efectos Sensación similar a las experiencias con setas Silocibina Ya está, ¿no? O sea, que te muerde un bicho de estos y flipas en colores Pues puede ser Bueno, a saber si no pasa algo más por un mordisco Solo con olerlo Mira, aquellos primeros escritos decían algo de la saliva O sea, era algo importante ¿Estás siguiéndote? Sí, pero es que esta no corre más Y no voy a mirar para atrás Igual te tienes que echar a un lado, ¿eh? Bueno, sigue de frente a esta Y ahora porque igual te echas a un lado y entonces pasa de largo ¿No? Bueno O sea, que a atrás parece No puedo echarme a un lado, ¿eh? De todas formas no me dejas subirme a ningún montón No, no, es que te subas Es que si hay un... Yo me entiendo No, has hecho bien Igual si te hubiese quedado atrás Ay, se supone que son ciegos, ¿no? Pero ya no lo saben No No ¡Suscríbete al canal! ¡Yo sabía que la herida estaba ahí, va! Es oportuno todo, ¿no? ¡Jason! Vale. Tienen malformaciones y decoloración. Resulta muy extraño. La membrana que cubre al espécimen parece que tiene su origen en la boca. Nunca había visto sangre así. Pero esto si no va a empezar a flipar por el olor de la saliva. Analizaré los fluidos mediante luz ultravioleta. Eh, había una visión de esto, ¿eh? ¿Cojones? Colchek, ¿eres tú? ¿Sabes qué? ¿De verdad? Es inflamable la propia sangre de ese bicho. Por eso habría también la antorcha. ¡No! Si es así perfectamente podrías haber muerto. Si se cae la antorcha... No lo mates. ...a la laguna. Pero, ¿por qué llevas a este? O sea, esto será solo este trocito. Porque tienes que llevar a Jason, se supone. Sí, esto... Otra vez. No gana para reparaciones... ...ese generador. ¿Solo? ¿Solo? ¿En serio? Ni siquiera sabemos si hay un transmisor que funcione en la superficie. Pero esos cables deben ir a algún sitio. ¿Aún funcionarán? Parece que se han enganchado. Lo mismo da. No me apetece mucho tener que subir... ¡Ah! ¿Qué cojones? Se han convertido, te lo he dicho. ¿Qué coño? ¡Jowy! ¡Está acá! ¡Jowy soy yo! ¡Mírale la cara! ¡Está acá! ¡Buah! Menos mal que le he pillado, ¿eh? ¡Para qué soy el chaleco! ¡Hostia! ¡A la acción se muere tú! Menos mal que trajimos el invento ese. No, digo... A este le salen alas y vuelvo a subir, ¿eh? A tomar por culo la radio. ¿Me tiene que haber mordido? ¿Cómo se convierte? ¿Por qué se convierte? ¿Por qué se convierte? ¿Te toca otra vez? ¿Todo el rato? ¿Todo el rato? Estás carreglando la partida. Te estoy salvando a todos los personajes. ¿Te has dado cuenta? Démonos prisa. Aquí no es seguro. ¡Ya! ¡Ya! Como una película. ¿Te has dado cuenta? Sí, claro. Como siempre. Super máximo. Lo que suele hacer. Ahora sois superinflamables. Posiblemente. No sabía que eras capaz luchar. Yo tampoco. ¿Qué era esa cosa? No lo sé. Sea lo que sea, no estás sola. ¿Dónde has estado? Uno de esos bichos me arrastró hasta aquí y me dio por muerta. Joder. Joder. Se queda muy corto. He tenido suerte. Soy una científica. No existe la suerte. Agradece que pudiera ayudarte. Puedo cuidar de mí misma. Vaya tela de respuesta. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Gracias. Semperfi. Encontremos la salida. Perfecto. Así que te escondes aquí. ¿Tienes algún arma? ¿Perdona? Necesito pilas para la linterna. ¿Podrías pedirlas? ¿Se te había ocurrido? Sí, está pálida, sí. Como el otro. Está demasiado pálida. A ver, vamos a ver. Tiene un arañazo. Tiene que doler. Sí. Mucho. Quédate quieta. Vale, ahí. Con todo. Me alegro que estés aquí. Gracias, Clarice. Me alegro de que estés aquí. Ya. Bueno. Yo me alegro también. Tengo que ser amable con ella. Me ha salvado. Otro efigie, ¿no? Bueno, no sé qué es eso. Vi esos símbolos en las cabañas. Debían llevar mucho tiempo en el valle. Te lo he dicho que está... Le van a salir dientes de cuñado. ¿Qué va a ser un diente de cuñado? Dos camillitos, ¿eh? Pero no lo conseguiremos. Míralo. Apenas se puede escalar. Podemos conseguirlo. Sabía que ibas a decir eso. Tome clases de escalada. Puedo sacarnos de aquí. ¿Te sabes algún chiste? Este sitio es una mierda. Estamos jodidas. No tenemos posibilidades. Eso dilo por ti. Pienso sobrevivir. Y si tú también quieres, sígueme el ritmo. Eso que es bien hecho lo del pelo pegado en la cara. ¡Hostia! ¡Las momias! ¿Este qué es? ¿El que se me murió al principio? ¿Te imaginas? ¿Lo voy a poder llevar? ¿En zombi? A lo mejor nos ayuda. Timo, ¿qué es que está vivo? A ver, le atacaron. Se supone que se convierte, ¿no? ¿Estás bien? ¿En un cuñado prehistórico? Sí, dame un minuto. Un minuto no nos matará. Hasta que moramos. Dios, estás horrible. Gracias, Rachel. ¿Has pensado meterte a hacer discursos motivacionales? ¿En serio? ¿Estás bien? Esa tiene que ser la pregunta más estúpida que me han hecho jamás. ¿Por qué está en borde? Así que ni me vas a hablar, ¿no? Diversión y orden. ¿Centrémonos en sobrevivir? Sí, porque eres estúpida. Creo que deberíamos centrarnos en sobrevivir. No me extraña que te llamen la zorra mayor. Y encima no te das ni cuenta. ¿De qué hablas? Apartas a todo el mundo. Como si tuvieras un muro. No, ¿qué digo muro? Una montaña. Dime, Rachel. ¿Hay una persona de verdad ahí? ¿Desde? ¿Deberíamos seguir? ¿Broma? No es fácil ser la zorra mayor. No es fácil ser la zorra mayor. ¿Crees que he llegado hasta aquí con palabras bonitas? ¿Y yo que pensaba que los de Lenglio se habíais criado entre algodones? ¿Entre algodones? Me he deslomado para llegar aquí. ¿Crees que me molesta como me llame la gente? Lo llevo como si fuera una puta medalla de honor. No tienen ni idea de la mierda que he tragado para llegar hasta donde estoy ahora. Sí. ¿Y dónde has llegado? Más alto que tú. Pues aquí también estoy tragando mierda. No somos tan distintas. Ambas hacemos lo necesario para llegar hasta donde queremos estar. Eso está bien. No tiene... Ven a mover. Los cuernos. No te acerques más o no pasa nada estoy aquí. No sé. Horror o calma. Estoy aquí. Tranquila. Prométeme que te quedaré. Calma os he venida. No te abandonaré. No puedo prometer nada. No puedo prometer nada. No puedo prometer nada. Escucha. Te está pasando algo. ¿Qué te hizo esa criatura? Arriba y medicina. Podría servir. Pero tenemos que irnos ya. No puedo prometer nada. Cuidado. Va a ser un lastre. Si tienes que escalar. No. Ah, muy bien. Mejor. Dame la mano. Qué mano será el ala. Empújala para abajo así tal cual. Ya verás como vuela. Hostia, hay que cruzar al otro lado ahora. Balanceo. Hay que balancearse. La cuerda no aguantará. ¿De verdad crees que esas medicinas me van a ayudar? Aguanta, Clarice. Ya casi estamos. No me has respondido. Está claro. Es tu única opción. Podemos lograrlo. Rachel, pero por si acaso, salta tú primero. Sí. No, no te da. Mierda. ¿Estás bien? Sí. Bueno. Casi no. Pues esto no va a necesitar la cuerda. ¿Y ahora cómo llega la cuerda ahí? Decisión. Me arrepentiré. Bueno, igual la puedes. ¡Clarice! ¡Joseph! ¡Joseph! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Hombre! ¿Puedo jugar? Nick. Sigma. Las 11.53. Veo que nada sube, pero los oigo. Parece que se divierten más ahí abajo que nosotros aquí arriba. Cambio. Por mí que se queden toda la fiesta para ellos. No hay nada en las cámaras de dentro. Cambio. Atento. ¿Qué pasa? O sea, mirad. Una tablilla aquí nada más empezar. Esta es para que no te la pierdas, ¿no? Supongo. ¿Tendré que forcear en algún momento con un bicho? Pues... Posiblemente. Se titulaba Seth. ¿Seth? No sé a dónde ir. No quiero perderme nada. Y dónde estaba este. Catálogo de hallazgos 1. Vanhuten. Milhouse. ¿Cómo has hecho antes para abrirlo? Dale atrás y se abría suelo. No lo suelta, ¿no? Un gran número de hallazgos hacen referencia a la maldición de Naramsim. Este sermón sobre la relación entre los dioses y los reyes data de la dinastía tercera de Ur de Mesopotamia. Naramsim es el rey Akkadio, nieto de Sergón el Grande, fundador del Imperio Akkadio. Los registros históricos lo describen como un hombre devoto que honraba a los dioses. Sin embargo, el hombre que aparece en las historias sobre la maldición es muy diferente. El mítico Naramsim se muestra como una especie de Job al que las deidades han abandonado. Arremete contra los dioses y luego les declara la guerra. Esta erogía conlleva una serie de maldiciones. Y la primera de ellas es la invasión de las tribus montañesas de los Gutus. La guerra provoca una hambruna que destroza el pueblo de Naramsim. La moraleja es que los hombres deben aceptar el sufrimiento, sin importar cuán misteriosas e inescrutables sean las intenciones de los dioses. Naramsim tendría que haber soportado las pruebas, por arduas que fueran. Al enfrentarse a los dioses, Naramsim luchó una batalla que no podían ganar. Los Gutus son... Eso es lo que vimos al principio. Es la lucha esa que había al inicio. El preso era uno de ellos. Ninguno de sus descubrimientos vio la luz del día. Se quedaron enterrados en el polvo. Ah, mira, estos son los hallazgos que hemos sido. Es verdad, hay algo relacionado. Es la 29, tablilla de arcilla, Acadia, sin fechar. Una informe en un lado. Trata de un cántico sagrado para alejar a los espíritus malvados. Es la 59, tablilla de arcilla que muestra una composición estelar mesopotámica sin fecha. Esa es la que has encontrado tú del sol o no sé qué. Sí. La constelación parece Cetus. Tiene las estrellas un significado para los sacerdotes del templo. Y acabo de darle para atrás. A ver, en lugar de abajo. Fragmento del sello cilíndrico de matita. Decorado con columnas verticales de escritura con informe que rodean una imagen de una gran ciudad, Gutu. Los acadios creían que los Gutus eran demonios. Este ya comprueba que eran más civilizados de lo que se creía. Otra vez, dándole al lado que no es. Es todo para el mismo lado. Pero no hay más. No, no. O sea, es que le doy y me vuelve atrás. Es que es darle atrás y ya. Sí. Vale. Y esto era lo que ha hecho. Superan el número, claramente. No sé cuánto tiempo los podrán contener esas puertas. La mejor opción es la radio. La arreglamos, pedimos ayuda y equilibramos las cosas. Si hay algún transmisor ahí arriba, tendrá un alcance muy limitado. Una cosa que Eric sí que hizo bien en toda esta locura. Solicitar apoyo aéreo. Alabado sea el señor. Sí. Si emitimos una señal, puede que estén cerca como para oírla. Pero tendremos que encontrar la forma de llegar a ellos. Vamos paso a paso. Es que era lo más sensato lo del apoyo aéreo. Digo, vamos a tener problemas, vamos a necesitar gente, seguro. Vale, más cosas. Parece que sí. Esto es una de las... Sí. Esa es nueva. Vale, aquí hay algo para leer con una taza encima, como siempre. Historial de la paciente, Mary. 30 de diciembre. Esto de 0,200, no sé qué es. Temperatura 38,6. Sudores. 236,6 miligramos de solución salina. Temperatura 38. Pulsaciones 152. Sujeto de estricto. Igual, igual. Sí, sí, sí. Serán las 2, 3 y media, sí, es verdad. Pernolúdico. 11. 38,33. Sujeto tiene sudores. Ictericia. No es tan lúcida. Los antipiréticos no hacen efecto. 12,15. Temperatura 38,33. Pulsaciones 16,65. Breve lucidez. Empieza a haber tenido visiones en la oscuridad que puede saborear el color rojo. Vuelta en la inconsciencia. Esto es básicamente lo que le estaba pasando a Clarice. Sí. Estaba flipándolo ya. Despierta. Grita cerca de los monstruos en la oscuridad. Aumenta la icericia y la fiebre. Pulsaciones todavía rápidas. Cerca de 150. Duerme. Esto no se puede girar, ¿no? No, no. Es una tablilla y ya. Vale. Oh. Ah, Van Houten. Tenemos hallazgos para catalogar. Pasijas de arcilla. Tipa de hueso, dagar ornamentada, estatua sentada desnuda, glifo estelar. Vampiros. Lo sabía. ¿Qué? Notas para la publicación. El especimen desafía la biología conocida. ¿Cuánto tiempo llevan estas entidades viviendo bajo nuestros pies? Se despiertan cada pocos siglos para cazarnos. Los acadios las conocían. Aunque solo fuera a través de la memoria ancestral. La forma de Pazuzu es una clar representación suya. Mi teoría es que sus ataques han inspirado el propio folclore de la humanidad. Un protomito que impregna todas las culturas. El demonio alado. El sátiro cornudo. El minotauro. El vampiro. Vale. Bueno, eso viéndolos tampoco es que haya que... Estudiar mucho. Exacto. Hay que tener mucha idea para ver lo que son. Bueno, hay que ver películas, cuentos y cosas. Eso sí. A ser posible Crepúsculo, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Esto ya lo he visto, que es la visión. Y aquí es de donde estaba. Se supone... No sé si la salida será hacia allá arriba. Voy a ir hacia aquí. Que aquí está la radio. Será la radio a lo mejor, ¿no? El primero aquí. Supongo. No hay otro ilegible. No será el mismo, ¿no? No, no he pasado por aquí. 29 de diciembre. Pullman dice que la radio está ilegible. Quieren comunicarnos con el mundo exterior. Alín Lucho en ilegible. Sea la responsable. Personalmente aún tengo dudas sobre ilegible. Aunque sin pruebas. Todos son sospechosos. Solo puedo apostar guardias. 30 de diciembre. El estado de Mary empeora. Esta tarde me desperté en una cesta agotadora. Y encontré a Lady Brasol haciéndole una de sus condenadas preguntas. Más. Mary desvariaba sobre demonios alados. Al oírla, los ojos de Brasol se iluminaron. Y le preguntó si podía sentirlos en ese momento. Llevada por el delirio, mi mujer se lanzó contra Brasol y le arañó el pecho. Lady Brasol se retiró. Y pude, tras un rato, calmar a mi esposa. Pues vale. ¿Te imaginas que la encontramos? A Mary, digo. Pues será uno de esos que hay por ahí. Antes de radio, voy a ver el vaso que tengo que apartar para leer algo. ¿Dichosas tazas? ¿Es un mapa? De hijos de puta. Crearon una excavación para engañar a los ladrones. Sabían que lo que hubiera aquí era especial. Vale. ¿Cómo engañas a los ladrones, se supone? Bueno, lo entiendo mucho. ¿Tienes cinta americana? Vale. Cuando sale este símbolo es para avanzar en la trama. Necesitaré ayuda para que esto tire. Alguien saboteó la radio. ¿Por qué lo harían? Lo hemos leído. Hay que usar lo que haya. Volved si algo se mueve fuera. Dentro es más seguro. Estos juegos igual estarían mejor con unos puzlecitos también. ¿Y esas cosas te matarán? Sí, como si fumar fuera lo que amenaza mi vida ahora. ¿Dónde coño está mi mechero? Verás tú. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Tienes fuego? No es nada. Oh. Eso es muy cavar, ¿eh? O sea, atar cavos. Cavar, digo. Es una señal fantasma. Aún sin transmisor, las radios captan una señal débil. Son fantasmas. Pues arregla el transmisor. Si establecemos una señal y contactamos con el mando, estaremos más cerca de casa. No confío en vosotros, capullos. ¿Qué cojones, Lázaro? Siéntate. He resucitado, nena. Cabo Merwin. Mejor que te quedes aquí y te recuperes. ¿Y perderme la diversión? A la mierda. Os lo voy a explicar como si tuvierais tres años. Soy el único mecánico de por aquí. Así que yo diría que no hay mucho que pensar. Nada, ponte con la radio. Es verdad, olvidamos a Salim. ¿Se encontrará con Rachel? Bueno. ¡Dark! Salim, aguanta. Shh, shh. ¿Cómo se va a empezar? ¿Estacazo? Ahora, ahora. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 A ver. No lo hagas. No te muevas. Aquí Mailman 2-1, a Coyote 2. Solicitamos evacuación. Si hay alguien ahí, si alguien puede oírme, solicitamos rescate inmediato. Cambio. Mailman 2-1, aquí Rino 1-5. Repite, cambio. ¡El soporte aéreo! Evacuación ya. Estamos atrapados bajo la zona de aterrizaje con muchos enemigos. Tenemos que salir de aquí ya. ¡Cambio! Recibido, Mailman 2-1. Recibido. Gordo. Cárgatelo ya. Cárgatelo que se lo coma. Será posible. No, ni se te ocurra. Hay que rodearlo. Solo así nos libraremos de él. ¡Cúbreme! ¡Flaquealo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajajajajaja! Es tan fácil te deja más tiempo, seguro. Yo supongo. ¡No lo tengo a tiro! ¿Pero qué te pasa? ¿Quién va ahí? ¡Hola, hola, conejito! ¡Pero si le he dado! ¿Le he dado? ¡Gracias, ábre, conejito! ¡Ah! ¡No, pierdo vos! ¡No, pierdo! ¡Volvemos al templo! ¡Vamos! Vale, vuelves con Rachel. Me toca. ¡Empuja con todas tus fuerzas! ¡Vamos! Lo veo a los iraquíes. Si tienen sentido común se retirarán. Las cosas se van a poner serias. ¡Esperad! ¿Rachel? ¿Rachel? ¡Oh! ¿Estás viva? ¡No! ¿Lo dudabas, Marine? ¡No! ¡No! ¡Y Eric! ¡Rate! ¡Sí, sí! Lo siento mucho. ¿No tenías elección? ¿Me dejaste caer? ¿Resentimiento o contención? ¡Me dejaste caer y me creíste muerta! Si no, ambos habríamos muerto. ¡Tienes que entenderlo! ¿Todo bien? No. Es él, ¿no? No eres muy listo, Nick, pero estoy seguro de que sabes de qué hablo. ¿Te lo has estado tirando, no? ¿Serio? ¿Es lo mejor que tienes? ¡Parad ya! Sé que es él, Rage. Lo sé. Más te vale retirarte antes de que te golpee. Coronel o no, me da igual. No, Nick. Empatía, intenté aguantar, solemnidad. Me cansé de esperar. Pasé mucho tiempo esperándote. Hasta... Hasta que me canse. Siempre fiel. Siempre fiel, ¿eh? Tan fiel que cortaste la cuerda. ¡Ah! ¡Qué bien, Rachel! ¿Estás viva? ¿Quién más sigue vivo? Pinta mal. Merwin ha muerto. Esas cosas... Cogieron a Joey. Clarice. ¿Qué pasa? No he visto a Clarice. Nerviosismo. Pena. Se le metieron dentro. Esas cosas la infectaron. No sé cómo, pero se... Metieron en ella. Intentamos volver a subir, pero... Se cayó y murió. Hay algo que he aprendido en este lugar. Los muertos pueden volver. ¡No! Asegúrate de acertar. ¡Vale! ¡Volved al templo principal! Mejor dar una estaca, ¿no? Sí. ¡Otra vez! Puñetero generador. ¡Protajamos al generador! ¡Estamos ciegos sin él! ¡Ayuda! ¡No podemos dejar pasar a esos bichos! Realmente, si es fuerte, tiene que empezar tela, ¿eh? ¡Ya está en dentro! ¡No podemos dejar entrar a más! ¡Aunque vengan con invitación! ¡Aguántala! ¡Encenderé el generador! ¡Te toca! Han pasado las bombas, ¿no? ¡No las suficientes! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Estas criaturas se mueren por entrar aquí! ¡Hay que activar el generador ya! ¡O estamos perdidos! ¡Que no se te rompa! Hay que pillar la luz de esa como sea Si me dan la opción voy a ir a por ahí Lo han roto una vez Se rompe otra, seguro ¡Son peores que las cucarachas! ¡Mola! ¡Le quemó los botones! ¡Pedazo de basura! ¡Ostias arregla todo! Pues sí Ya hicieron eso, ¿eh? Creo que va siendo el momento de largarse ¿Alguna objeción? ¡Nintenda, por Dios! Ah, la lleva No sé cuándo la pilla ¡Están en el perímetro! Si tienes alguna idea brillante ¡Dilo ya! Venga, venga Tiene que haber algo ¡Espera! ¡Sí! Podemos ir a las catacumbas ¡Solo hay que bajar! ¿Algazo? Por si no lo sabías Por ahí no se sale O bajamos o la palmamos aquí mismo ¡Todos a la puerta este! Disparar o retirarse ¿Quién es? Eh... Pero eso tiene balas No ha sido de tus mejores ideas, Rage Dale fuerte Que no llegas Así es Esto me gusta más Te tocará el disparo Un poco han caído Una escena de rambo ¡Ostia! Cuidado que las bombas... ya viste la... ¡Calaos a las paredes! Cada vez nos encerramos más... ¿Tú recuerdas que cuando jugaste al principio dijeron que había una salida para los que lo construyeron por abajo? Pues no. Pues sí. Claro, que no lo recuerdo. Cámara sacrificial... 12-20. Silencio. ¿Y los bichos? La explosión nos ha aislado. Tenemos que seguir. Hermes Rahak. ¡Beligris! Hola. Mi amigo está enfadado. Sí, ya lo veo. ¿Qué ha pasado ahí? Tu amigo está muy nervioso para mi gusto. Me está crispando. Si bajas el arma, quizás podrías rebajar un poco la tensión. Tengo una risa en la cabeza si no lo escuchas. Tengo una risa. Tengo una risa. Haz algo. Venga, atrévete. Creo que nuestros uniformes se interponen en lo que podría ser una bonita relación. ¡Calla! Yo digo que dejemos a estos cabrones como un colador. ¿Qué opina, coronel? Al menos ahora no será por la espalda. Usted decide, coronel. Atalos, necesitamos su ayuda. No te creo. Pero... es lo más sensato. Atalos. Si se resisten, disparad. Soltad las armas. No nos pongas a prueba. Son ellos. Tenemos que abrir esta puerta. ¿Por qué estáis ahí parados? Ayuda. Ni se os ocurra. ¡Joder, Jason! El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¡Vamos! ¡Venga, tío! Yo el atarlo será por el otro, no por el otro. ¡Mierda! ¡Ayúdale a descubrir el pasillo! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Se han bajado los humos ya. Tontito. Tendrían que matarlo. Es que yo no sabía que se iba a calmar, sino pues habría dicho... ¡Nos ayudamos! Bueno, este tiene pinta de ser el peor sitio del puto mundo. ¡No! Sacrificio de aquí. ¡Bueno! ¡Nooo! Sobreviví al asalto. ¡Válgame a los botones! ¿Sabes que va a morir? ¡Mierda! ¡El enemigo de mi enemigo! ¡Mierda! ¡No, mi personaje! ¡No, mi personaje! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien! ¡Ah! Pero son buenos o malos? ¡Ah! 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 Hostia, me acuerdo que cogía al Nick también. Estoy por no dispararle, pero me cogía y me partía el cuello, puede ser, ¿no? Puede ser. Es el Wutu. ¿Rifle? ¿Crucifijo? ¿Qué? 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 ¿Crucifijo? ¡No! ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Por qué me conocí? ¿Por qué nos queda? ¡Hallo a mí! ¡No! ¡Menuda escabechina! ¡Es que nos han arañado a todos! ¡Pero dispararé! ¡No! ¡No! ¡Mejor! ¡No! ¡Una sangre! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hago? En tus manos está Se lo voy a jugar yo A ver, no creo que te haga perder dos jugadores ¿No? Yo que creo que se había roto ¡No! 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 No tengo nada para clavarle ¡Ne la Cotton! ¡No! ¡No! ¿Qué? Se está huyendo como una La transformación total La transformación total es la del Gootoo A eso llegan, no se transforman en el bicho ¿Qué? ¿Por culpa de salvarlo? Bueno, eso fue la decisión Si no tengo que jugar yo más porque pierdes tu personaje Quien sabe, igual ahora tiene superpoderes ¿Enfrentarse o emboscar? ¿Quién es? No lo sé, pero será el Marine, será Jason, ¿no? Vengo en son de paz No te voy a hacer nada Lo juro Y un huevo, soy yo quien tiene el arma ¿Quieres bronca? Dice el Yankee con el arma Si no amigos, seamos aliados Debemos luchar juntos Con cuidado o entusiasmo Tu amigo dijo El enemigo de mi enemigo es mi amigo Eso no siempre es verdad Pero si ambos queremos vivir debemos luchar juntos La espada Y el escudo Demasiado rimbombante Me apunto Buena respuesta, igual al otro no le gustaría tanto Que este es muy efusivo Que este es muy efusivo Eh, derrúbate con las fuerzas aliados Mantente alerta Resiste las ruinas O sea que te puede salir un botón en cualquier momento Si por un momento pienso que me vas a traicionar Te lo aseguro Te mataré al instante He matado vampiros ¿Crees que me asusta un idiota? Esa parece nuestra mejor opción Uno sujeta la puerta Para que el otro pueda pasar ¿Qué? No se supone que pensará eso Pues se te pidera Si te pidera ¿Dónde está, tío? ¿Tú qué crees? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Está bloqueado Hay que encontrar otra forma de pasar Creo que hay un camino Solo hay que despejarlo Por mi lado Date prisa Podrían estar en cualquier parte ¿Sabes contra qué nos enfrentamos? ¿Corazonada? ¿Son vampiros? Son vampiros No es posible Mi padre Mi padre me dijo una vez Que si algo parece mierda Y huele a mierda No tienes que probarlo Para saber que es mierda Créeme Son vampiros Debemos trabajar juntos Para vencerlos Sí Sí Eso parece la verdad ¡Adelante! No me gusta lo del agujero, eh Pues no mucho, pero... Es lo que hay Va rápido, eh Va muy rápido ¡Rápido! ¡No puedo aguantar! ¡Casi me matas! ¡Casi! ¿Pero no te he matado? ¿Eso es una tablilla? Vale Si tiras la lanza, aciertas parece ¿Y cómo se tira la lanza? No, en algún momento lo hará A lo mejor te dice Lanzar con la lanza o pegar un tiro O alguna cosa así Sabes que vas a acertar si tiras ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas de aquí? Estar conmigo ¿Y tú? ¿Qué harás? Seguramente saldré a beber Claro que sí Sacrificio Sacrificio Sí, un ritual Un minotauro Bueno, cabeza de toro, es lo que habíamos visto en la hebilla esa Oh, ilegible 31 Ilegible Estuve a su lado en sus últimos instantes Diciéndole lo mucho que lo sentía Ilegible, condenado lugar Por anteponer mi vanidad a nuestro amor Cuando ilegible, el final de todas las cosas Supe que ilegible Ilegible me hizo jurar que enterraría este lugar Será Mary, supongo Randolph 9 Ha sucedido algo demoníaco Estaba sentado junto a mi mujer y noté algo en su mano Era el broche de Lady Bradshaw Debió arrancárselo de la camisa cuando la atacó Al darle la vuelta me fijé en que se parecía a una de las criaturas que exhumamos de las crisálidas Eran los demonios de los que hablaba Mary, Bradshaw siempre supo lo que encontraríamos aquí abajo Entonces, el cadáver de Mary se movió No era mi esposa, era algo inhumano Se lanzó contra mi Y solo las barras de la celda me salvaron de su furia Se ha convertido en un cuñado Parece tener la cabeza en su sitio Pero me pregunto ¿Qué coño te llegó a unirte a Saddam? Nosotros no tuvimos elección Tu amigo Nick Me gusta Me trató bien Una casualidad En cualquier otro momento te habría matado No Me da que eres tú el que disparaste, ¿no? En... Aquello supuesto que pasó Yes, yo creo que sí ¿Qué significan todas esas marcas en tu gorra? Para honrar a los muertos Es por lo que lucho Es tan buena como cualquier otra Pues yo creo que es cojonuda Es la única razón Respeto, no tengo nada contra ti No tengo nada contra ti Desedén, créete lo que quieras No tengo nada contra ti Quizá deberías oír las noticias Escucha Hubo una vez un hombre que construyó su casa a orillas de un río Cuando había inundaciones se llevaban sus muros Cuando había sequías se quedaba sin agua y pasaba sed Todo el día los insectos se lo comían Pero cada noche le decía a su mujer Tenemos todo el pescado del mundo Tu gente eligió esta guerra, Jason Deberías darle un descanso a tu boca Ahí tienes tu momento lanza Pues... Va a significar perderla también Tu quieres escuchar su espalda ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Ya se trata la pantalla táctil Digo lo quita ¡No! Todavía el tonto dirá algo He visto algo que brillaba en el suelo mientras peleábamos ¿Puedo darte la vuelta? ¿O no? Vale Así imaginaciones mías Llévate tú el pico Hostia A ver si me caigo Nada, por ningún lado No parece Parece que era la enfermería Podría ser útil Si te apetece llevar unos explosivos de 60 años encima Adelante Las armas químicas están cerca, ¿no? ¿Paso tú? ¿Cómo has pasado? Notas de la autopsia El espécimen tiene una cantidad exorbitante de sangre en el estómago El análisis de una muestra revela una alta densidad de adrenalina El organismo se alimenta del miedo Aterroriza a la víctima Genera adrenalina Ataca Vale, entonces debo no asustar Mechero No Eso es para avanzar Un chiste Un chiste Otro elegible El campamento es un caos Faltan trabajadores Y Lady Bradshaw Ilegible Pero me lo imagino Ansía el mismo destino que Ilegible Quiero ser Ilegible Quiere convertirse en ser 1 de enero de 1947 La 1 Nos han vuelto a sabotear Y nos han sellado aquí dentro Estamos atrapados Sin remedio Con estas cosas Gritan a nuestro alrededor En la oscuridad Crowe ha puesto su ametralladora Apuntando a las catacumbas Mary tenía razón No podemos luchar Contra lo que no está vivo Ahora solo tenemos una opción Hundir el maldito templo Incluso si significa Hundirnos con él No podemos permitir que salgan Tiene el dinamita, ¿no? Por eso estaba todo con dinamita Fuera Todas las columnas Vale Quita Hay un papel jarra Por el otro lado Quita Jason Estás en medio Historial de la paciente Nombre Mary 1930 Temperatura y pulso ¿Cómo que 1930? 19 Será a las 7 y media, ¿no? Supongo Temperatura y pulso Peligrosamente altos Más de 38 Sujeto prácticamente inconsciente A veces se despierte y grita Continúa la sudoración Escasas reservas de solución salina Hemos detectado movimiento bajo la piel del abdomen Alrededor de las glándulas suprarrenales R sugiere cirugía exploratoria Pero temo que Mary no sobreviva a la operación 8 y 10 Temperatura 38 En el 61 El sujeto se debilita Detectado Más movimiento bajo la piel Organismo parasitario Hora de la muerte Hay 13 3 minutos después Ahí murió Mary Son cavernas Haya lo que haya Y los exploradores ya estuvieron Espera, ¿quieres? ¿Qué haces? ¿Crees que siguen con vida? Qué optimista Es lo único que nos queda Es una idea Es una idea Siento que están ya demasiado abajo Como para poder salir por aquí, ¿no? ¿Es tu mujer? Tinismo, ¿ahora quieres hablar? Reflexión No sabía a qué edad Estaba casada Es curioso Cómo puedes conocer a alguien Durante años Y no conocerlo de verdad Eso es el gento, ¿no? Sí No sabía que el capitán Estaba casado Eso, capitán ¿Era tu compañero El capullo de antes? Está muerto A mí me va bien Un villano menos Con el que lidiar Llegará el día En el que te arrepentirás De esa filosofía Yo no me arrepiento Pues nada ¿Sigues con Jason? Pues le estoy cogiendo mucho asco Ey, llegamos a la zona Esa fosforescente Sí Este lugar está lleno de sorpresas ¿Tú qué opinas? Nunca había visto nada igual ¿Has visto el cable del ascensor? Los exploradores debieron de bajar No creo que volvieran a subir Parece que el cabestrante funciona No ¿No? No vamos a bajar ahí Los arqueólogos no pudieron salir No te dice algo No somos arqueólogos Nuestro mundo está arriba No hay abajo Sí, un ejército de monstruos Entre nosotros y nuestro mundo Están cerca Enciéndelo ¿Estás loco? Si los vampiros salen de algún sitio Será de abajo ¿Quieres enfrentarte a ellos en su territorio? Es lo que he estado haciendo Desde que pisé este país Pon en marcha el ascensor ¿Hay otro generador? Como es que igual de fallido que el otro Hace una dungeon de Dark Soulset ¿Qué viene? ¡Uf! ¡Qué estable todo! Se va a tirar encima Sin saber a dónde vas Un horror antiguo Ha despertado de su retargo Con sed de sangre Veamos cuántos han caído ya en las sombras Ojalá que el sargento Keino Haya caído en desgracia Quienes se precipitan Al abismo Rara vez vuelven Sobre Jason y Salim Enemigos Que no consiguen enterrar el hacha de guerra Salvo que sea en la espalda Del otro No quiero parecer un anfitrión demasiado ingrato Pero el tiempo apremia Estaré aquí para recibir a tus protegidos Cuando crucen la meta O para enterrar lo que quede de ellos ¡Uy! Estaban todas las llamitas encendidas ¿Significará eso algo? Persona non grata ¿Yo soy una persona non grata? ¿Por qué? ¿Por qué corté la cuerda? No, pero eso fue antes ¿Qué he hecho mal? Y soy una rata de biblioteca No sé por qué te han leído todos los documentos Que en realidad me lo he leído yo Pero bueno No me quieren Persona non grata Vale, pues hasta aquí el acto 2 Y supongo que dejaremos por aquí el directillo Sí Hay que cenar y todas esas cosas Y todas esas cosas En el próximo más, gente Gracias por acompañarnos Y ya sabéis Un pequeño like, un comentario Estaría genial Dislike si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribiros al canal Siempre que os guste mi contenido Nos vemos en el próximo, gente Un saludito Chao, chao Chao